¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Karu y el día de hoy les traigo un videíto de esos que hacía un ratito no teníamos por acá sobre dónde encontrar materiales. En este caso veremos dónde encontrar fibra óptica. Para quien esté buscando este material no será ninguna novedad saber que es muy escaso y que se encuentra por cantidades muy pequeñas. En este vídeo realizaremos una ruta de 5 lugares específicos donde obtendremos alrededor de 30 unidades de fibra óptica, más un bonus de lugares donde pueden obtener más cantidad de este material, aunque la cantidad de unidades va a depender un poco de nuestra suerte. En este videíto solo consideramos los lugares que fueran de fácil acceso y que tuvieran una buena cantidad de piezas, ya que existen otros lugares que decidimos dejar por fuera del vídeo porque creemos que no vale mucho la pena el tiempo que se invierte en visitarlos ya que la cantidad de fibra óptica que se obtiene de ellos es muy mínima. Esta ruta que mostraremos toma cerca de 20 minutos realizarla por completo. También les pido una disculpa de antemano ya que las grabaciones no quedaron con una calidad tan óptima. De hecho le pedí a Sio que grabara las tomas ya que en su PC quedan con mejor calidad pero por alguna razón esta vez la calidad comenzó a variar así que intentaremos solucionar este problema para futuros vídeos. Y ahora, sin nada más que añadir, ¡comencemos! Instituto Morgantown El primer lugar de esta ruta de fibra óptica es el Instituto de Morgantown. En este video nos estaremos centrando en conseguir microscopios, así que como ya se estarán imaginando, nuestro objetivo dentro de este edificio es ir al Salón de Ciencias, ya que allí encontraremos varios microscopios disponibles. En este lugar los enemigos son calcinados, así que es muy accesible ya que son muy fáciles de derrotar por lo que no necesitan tener ningún tipo de cuidado especial. Bunker de Ella Aims Este lugar se encuentra en la Ciénaga, sin embargo a pesar de su ubicación también es bastante seguro venir aquí, ya que dentro del búnker no encontraremos enemigos, por lo que solamente debemos centrar y ubicar la Sala de Investigaciones de Ella Aims para recoger los microscopios que se encuentran allí. Centro Médico ABR En este lugar también vamos a encontrar microscopios, la zona es relativamente grande, pero una vez que se aprenden el camino es muy fácil acceder a los lugares que nos interesan. Aquí los enemigos serán calcinados, así que también es muy fácil exterminarlos, por lo que entrar y salir de aquí nos llevará pocos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estación de Transmisión 1AT-U-03 Una vez que hayamos finalizado las misiones de la Hermandad del Acero, podremos venir a este sitio a buscar microscopios y escáneres biométricos. Aunque este sitio puede ser un poco más peligroso que los anteriores, ya que aquí podremos encontrarnos con el hombre polilla o con un sanguinario. No obstante, estas son las únicas criaturas que representan cierto peligro, fuera de ellos sigue siendo un lugar al que se puede acceder sin mayor dificultad. Para venir aquí, recomendamos que se hagan solitario, es decir, que no se encuentren agrupados con otros jugadores porque posiblemente eso no los deje entrar a la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Centro de Investigación de Westec Este es el quinto y último lugar específico que visitaremos en esta ruta de fibra óptica. Nuevamente nos enfocaremos en encontrar microscopios, aunque debo advertirles que aquí hay una menor cantidad que en los lugares anteriores, además de que en mi opinión es el sitio más engorroso ya que aquí hay muchos supermutantes y además la distribución del edificio como tal es un poco confusa. Yo personalmente no vengo a este sitio cuando busco fibra óptica, yo prefiero dejarlo por fuera de la ruta ya que no me gusta ni un poquito venir aquí, pero para quienes no se sientan de esa forma y estén cómodos en este lugar, esta es una muy buena opción para visitar. Además de que este lugar es superinteresante, hay mucho que decir y descubrir sobre él, de hecho aquí encuentran varias cositas del lore del juego muy interesantes que me encantaría contarles más adelante ya que tengo planeado sacar videitos con mucho lore de Fallout 76, no sé exactamente a partir de cuando comenzaré a sacarlos pero ustedes espérenlos porque les aseguro que les encantarán. ¡Gracias! 0 bonus escaneres biométricos y torretas Por último, solo me resta mencionar que las torretas tienen la posibilidad de darnos como botín escáneres biométricos, los cuales al desguazar nos darán fibra óptica. Así que podemos ir a cualquier lugar donde haya presencia de estas. Yo recomiendo visitar las torres de transmisión distribuidas por toda Palachia, ya que en ellas siempre hay torretas que son las defensas de las torres. Otros lugares donde pueden encontrar torretas son Sugar Grove, el Centro de Investigaciones de Robco, algunas zonas en Huatoga y los tres silos, es decir, el silo Alpha, el silo Charlie y el silo Bravo, esas que ya visitamos en un anterior videíto de dónde encontrar plomo. En cualquiera de estos lugares que mencioné, la misión será encontrar y exterminar torretas para obtener sus escáneres biométricos. La cantidad de fibra óptica que saquemos de estos lugares dependerá 100% de nuestra suerte, ya que no siempre obtendremos escáneres biométricos como botín. Por este motivo es que decidí dejar a todos estos lugares como un bonus y solo mencionarlos, ya que es muy difícil decirles qué tan rentable es venir en función del tiempo y el beneficio, pero en un buen día con algo de suerte podemos sacar una buena cantidad. Y bueno chicos, eso sería todo por el videíto de hoy, espero que esta información les sea de ayuda al momento de conseguir la tan escasa fibra óptica y que por supuesto nos compartan en los comentarios los lugares a donde ustedes suelen ir, ya que eso también ayuda a los demás jugadores a ampliar su ruta de farmeo. Si les ha gustado este video no olviden darle me gusta, si son nuevos en el refugio no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video, ya que eso me ayuda muchísimo a traerles este contenido. También pueden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla y en la cajita de información, ya que por allí comparto muchas cositas con ustedes. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita, muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!